Salmo, alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlos todos sus ejércitos. Respondemos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Respondemos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es su vida. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Respondemos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. A Él, la alabanza de todos sus fieles de Israel, el pueblo de sus amigos. Respondemos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. El texto del Evangelio describe la realidad de Santa Rosa, una mujer que supo renunciar a todo para obtener el tesoro que realmente daba la pena. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantamos de alegría. Salud. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria, gloria al Señor! Aleluya, 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 gloria al Señor Salvarse y a todos instaba a seguir de cerca el amor de Dios Y a recibir su gracia para vivir en esa comunión de fe y de amor Es por ello que la iglesia hoy está de fiesta Esta celebración litúrgica que compartimos Y en este grave de solemnidad en todas las capillas, en todas las parroquias Y nos unimos desde aquí celebrando nuestra fiesta patronal Ella nos ha enseñado con la humildad de su entrega desde muy jovencita A que si es posible vivir una vida comprometida en el amor a Dios Que a veces cuando todo parezca adverso E incluso otros puedan también querer hacernos cambiar el camino Siempre es posible el compromiso de la fe Para vivir la fidelidad a la que el Señor nos llama Pero hay un rasgo en la vida de Santa Rosa Que hoy somos llamados a imitar de un modo muy especial Y tiene que ver con el sufrimiento y la cruz Ella nos llegó a decir Que no importa cuantos sacrificios y trabajos nos da esta vida Incluso por más difíciles que puedan ser los momentos que nos toque vivir En lo cotidiano O por otras preocupaciones que la vida nos traiga O dificultades en la salud Pero ella no pensaba sobre todo En la pobreza que reinaba en el Perú Donde ella había nacido Todo eso ofrecido por amor de Dios Nos sostiene la salvación Llegará incluso a afirmar Que no existe otro modo de subir al cielo Ella decía La escalera para llegar a Dios No existe otro modo que el de la cruz Y abrazada a la cruz del Señor En las dificultades de su propia vida Y ofreciéndola a Dios Ella hoy nos muestra el verdadero testimonio de la santidad Toda una enseñanza Para en este tiempo En el que el mundo parece plantearnos otra cuestión Que no es el del dolor y el sufrimiento Al que nos llaman a evitar a toda cosca Que no es el sacrificio ofrecido por amor a los demás Sino más bien aprovecharlo de lo que nosotros puedan darnos O no comprometernos con sus realidades Ella no actuó así Más bien Nos deja hoy en su vida joven Un testimonio de entrega tan grande Que su compromiso por todos Es también el aliento que tenemos hoy nosotros De ofrecerle En esta misa y en su honor Nuestro propio dolor La cruz cotidiana La comprensión de cada día Y el esfuerzo que realizamos en nuestros hogares En el trabajo En la vida en sociedad que compartimos Un mensaje de esta santa Que aunque parezca contrastar Con lo que el mundo de hoy nos presenta Ella ciertamente sigue siendo un modelo de vida Y una actitud de vida Por ello le pedimos en esta Eucaristía Que nos ayude a ser valientes A saber sobrellevar Todo lo que la vida nos traiga Con mucho coraje y esperanza Porque aquí está La que ha sabido transitar ese camino Y venció con su propia vida Todo lo que el mundo parecía Mostrarle como adverso Que bueno Te pedimos Señor Que el poder del Espíritu Santo Por medio de tu Hijo Jesucristo Descienda sobre el agua de esta fuente Para que los sepultados Con Cristo en su muerte Por el bautismo Resuciten con Él A la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y vamos a renovar Las promesas bautismales Loana de los milagros Yo te bautismo En el nombre de tu Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Loana de los milagros Ya es hija de Dios La saludamos con un aplauso Y del Espíritu Santo Amén En el nombre de tu familiares Padrinos y amigos Logren mantenerla inmaculada Hasta la vida eterna Amén Amén Iluminar siempre la vida de esta niña En el nombre de tu familiares En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Dios del Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Y lo dio a sus discípulos diciendo El Señor Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. La nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y con tu espíritu compartimos un fraterno gesto de paz. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano, querido hermano. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Bueno, el área más visitada va a ser esta después de la misa. Tiene que ver con el asado de la estaca Preparado desde el tempronito Aquí en el sombrerito Vamos a preguntar con algunos de los muchachos Esta es la cantina, ¿no? ¿Cuántos kilos de asado, Jorge? Dos cincuenta y dos Doscientos cincuenta ¿A qué hora pusieron la estaca? A las siete y media ¿Siete y media de la mañana? Sí, señor ¿Quiénes son los asadores acá? ¿En la caja quién está allá? El señor Daniel Piguet Esto lo tenemos al señor Florencio Barbosa Marcelo Barbona Y Roberto Isabral Vamos para allá ¿Cuántos años haciendo el asado? ¿Cuántos años ya llevan haciendo el asado acá? Acá como... Tiene acá como diez, doce años Diez, doce años Pero ahí dice Grupo Asador de Arroyo Cival Sí, señor Tivo Flores ¿Así es el apellido? Así ¿Pero es en homenaje a quién? ¿A él? Ah, en el club ¿A vos? Ah, en el Kipsen ¿Asador siempre? Sí, señor Siempre te tocó bailar con la renga Con el asado Siempre decían quién cocina El Tivo Flores Bueno, ¿empezaron tempranito? Sí, seis ¿Siete de la mañana? Sí, seis Seis de la mañana Seis de la mañana Y Chori también, ¿no? Sí Los populares Chori Ahí la gente Bueno Felicitaciones a los asadores Gracias Bueno, acá está la cancha Lista para los partidos ¿Se puede probar esto, Jorge? Probá ¿Esto está probado? Matambre Matambre Matambrito Sí, señor ¿Las vacas son de acá de sombrerito? No vamos a decir de dónde son De algún lado Vinieron y justo Acá aparecieron Acá aparecieron No sé de dónde vinieron Bueno, ustedes miren ahí Cómo está este Manjar Del asado Galastaca Esta fiesta de Santa Rosa De Lima Espectacular Voy a probar Ya vengo Hago una imagen ahí Ya vengo a probar Tengo que probar eso ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien Bueno, otro lugar Bien concurrido El de la bebida Y más allá Debajo de aquellos Toldos Las mesas Y el escenario Digo, para ubicar a la gente Bueno, acá hay que hacer todo en moto Larga la distancia que hay Desde la ruta La capilla En los 200, 300 metros Y después aquí tiene la parte de De La gente villana Joby Como siempre presente Bueno, y acá vienen los que Vienen a ganar el lugar La sombra Y Joby Que va a poner el sonido A verlo muchachos Que nos cuenten Quienes Quienes van a estar hoy aquí Quienes son los artistas Que van a estar La verdad que Es como Sorpresa Me dijo ¿Sorpresa? Así que Ustedes siempre están listos para Lo que sea Felicitaciones para el programa Y bueno, a toda la gente Que lee tu programa Ahora, ¿cómo se llama? Doble Mediabra Doble Mediabra Sí señor Ahí está Joby Sonido De Villana En esta fiesta Que está más tirando Para Villocampo Que para Reconquista Por la distancia Y también por el alcance De la tele Que aquí corresponde ya A Horizonte TV De Villocampo Bueno Ahora si vamos a probar El matambrito Con el permiso de ustedes Vamos a probar El matambre Que nos invitaron Parrilleros Cuando son las 11 de la mañana ¿Cómo están las tortas? ¿Qué? ¡Cantidad de tortas que trajero! Sí, ¿viste? Toda de boca, ¿viste? Toda de boca Toda de boca Torta, pasteles Bono, colaboración también ¿Y el bono a cuánto es? ¿A cuánto está el bono? A 100 pesos ¿100 pesos? ¿Y se sortea? ¿Muchos premios? Muchos premios, sí ¿A qué hora más o menos Van a sortear? Y dice las 5 5 de la tarde Bueno Ahí está Para los que quieran venir Aquí se va a hacer el fútbol Como siempre Hay mucha gente que se ubica allá Debajo de la Arboleda Verá la huerta de la Elda Cuarín Ahí vengo por el matambre Si es que dejaron, por supuesto Porque veo que acá Acá está crudo el matambre Así que Ponerlo a cocinar Señor ¿Cómo le va? Bien Ya está, Pepe Decir comer Cortá ya tu transmisión Decir comer Bueno, ahí está Vamos a comer Diego Vamos a comer ¿Qué pasa? Todavía no hay baile Estamos empezando ¿Qué te pasó? Vamos a tomar la temperatura Está tomando Coca-Cola La chica es una reina ¿Eh? Sí ¿Eh? ¿Verdad que? Bueno chicos Que disfruten Que este caso es un buen día Que gane boca ¿Qué dice ahí arriba? No va a ganar Ajá No va a ganar Ya comimos asado Y ahora viene el postre Qué lindo Ustedes sí que saben vivir ¿Eh? ¿Qué? ¿Todos jubilados? ¿Todos jubilados? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Ya está allá? Para que ganar Sí ¿Reconquista? ¿Reconquista? ¿Y usted dónde es? De Tacuarendí ¿Ustedes ya te viniste? Sí ¿Pero qué naciste por acá? No, no, no ¿Pero cómo? Nos gusta nomás esta clase de fiesta ¿Ah sí? Sí, nos encanta ¿Pero y te enteraste por qué? ¿Por la radio o qué? Sí, no me enteré por radio Sí Ah, mirá que bien Así que Tacuarendí se vinieron Sí Qué lindo Bueno, a disfrutar la tarde Gracias Sí señor Gracias hijo Gracias Ay, ¿y va a entrar eso? Sí, mirá Hay que hacer lugarcito Vamos a hacer un esfuerzo nomás Después vamos a tener que bailar Para que baje Sí, no Así es Los pastelitos ¿Qué tal la pasaron bien? Bien ¿Qué tal la carne? Muy rica Muy rica La verdad que Un espectáculo Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora me había Salgado ¿Y acá? Y acá no sé Espero que haya todavía Porque venimos No hay más 250 kilos Ahí pusieron a de nuevo Pero no sé Van a tener que esperar Un rato que se haga Ah, bueno Esperamos Ya esperamos Y yo le decía a mi hijo Hay que lleguemos a comer Oh, hay que venir 250 ¿Comieron todo? Es una barbaridad Y usted pan Me parece que Pan infiambre ¡Oh! ¿Cómo la trajita Manolo? Manolo, tal vez Hostia, Manolo, ¿eh? No quiere venir más No quiere venir más ¡Tranjita pulpo! ¿Comieron? Sí, comimos ¿Asado? No, chulipán Ah, chulipán ¿No alcanzaron el asado? ¿Vieron? Se quedaron a dormir ahí Por eso Tienes que venir más temprano Bueno, vamos Vamos a hablar en serio ¿Qué tal el asado? Nada Una manteca, ¿no? Sí Qué rico Muy rico el pechito ¿Qué le pasa? Pedro hizo el programa, señora Hay que culpar a Pedro No escapamos ¿Vos no conocés Que está en frente De la La posición de un chiquión Está igual ¿Está bien? ¿Mañana va a ver ¿Ha pasado esto? Supongo que tenés La camiseta de boca Allá abajo, ¿eh? ¿Mañana va a pasar esto? Todos los días Mañana pasamos Todos los días te miro Todos los días Todos los días Sí Bueno, vamos a hacerle un aplauso A José Luis Suciona Que ha hecho Pariente de Jorjito Marín Yo tengo vino para vos Pero no sé si Vino, no, no, vino Tomó muchos domingos En el cumpleaños No No, ¿verdad? Ah, no ¿Cómo se está? ¿Qué no van a hacer? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios ¿Por qué vino con esta gente acá? No podía venir sola ¿Por qué vino con esta gente acá? Ah, ¿usted hizo alguna promesa o no? No, no, siempre vengo nomás porque estoy de acá del pueblo De acá del pueblo, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro ¿Qué tal? Una manita Bueno, Maro Está por subir a la... Anda ahí, al cielo Ando, 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 ando Nació la bolga Tiene la casa del abuelo Bueno, subí nomás Subí nomás Buena Buena Aquí el lugar de los chipás Corta fritas Se está preparando todo la fórmula secreta es el que lleva cerveza, ¿verdad? Por lo que veo ahí... A la olla. ¿Cómo vas a venir? Pero, chicas... Estamos de... No, porque si no la gente no va a querer venir a comprar. Este es el grupo... Grupo de danza Sentimiento. Grupo de danza Sentimiento. De Arroyo Seibal. ¿Y todos los años son las encargadas de los chipás? Todos los años venimos a este lugar. En este puesto, porque hay otros puestos, más de otras. Esa es la fórmula, ¿no? Para que salga la masa. Ahí tenemos. Esa es la masa. Esta es la maquinita. Antes amasaban. Sí, ya amasábamos, pero ahora nos cansamos. ¿Hace cuánto que dejaron de amasar ya? Hace dos años. Dos veces. Y antes era huevo de campo. No, pero sin huevo es de chipás. ¿Y ahora qué? Ah, sin huevo. Sin huevo, con levadura. Te invitamos a probarlo. ¿No lleva huevo? No, el chipás no. Ese que llevaba. ¿Es frita? Sí. Sí, no, no. Nunca ya no lleva. ¿Nunca le pusieron huevo? No, no. ¿No probaron? Sí, queda rico con huevo. Claro. Este nunca se hizo. Sí, se lleva. Ah, este es bien artesanal. Este es con levadura, hermano, pero sin huevo. Bueno. Llegó el nombre de las chicas del SIDE. Vos que las conocés a todas, sabés que son gente buena. Agradecido la presencia, pero acá tenemos a Albita. Albita. Susana Marta de... Que ella es la Lola. ¿Cómo le dicen a Albita? ¿Cómo le dicen a Albita? Albita nomás. Albita. Ella es la Lola, la traje yo para acá, para que se regenere. Susana, ¿cómo le dicen a Susana? Susana, sí, Susana. Susi. Sí, Susi. Susi. Angélica García. Angélica. Que ella es la madre de un profesor de ballet, de danza nuestro, Matías Barabay. Ah, de Matías. La señora Noemí Marega, el alma mater, ella es la encargada de que el chipá salga de diez más iguales. Sí, tiene. La señora... Mire, para acá, por favor. Ajá. ¿Usted es la que tenía la cerveza recién? No. Bueno, y allá tenemos una colaboradora que es Etelvina. Etelvina era la de la cerveza. Estabas conmiendo... Empecé con danza. ¿Empezaste con danza? Sí, después te voy a que dejarte. Ahí viene la otra. ¿Dónde está la otra? Ahí está viniendo. Allá está viniendo. Sí, y Graciela Dieck es el alma. Graciela Dieck es el alma. Y Graciela Dieck es el alma. Sí. Pero esto comenzó con el club de abuelo, el grupo de danza. ¿Cuántos años tiene el ballet? El ballet tiene doce años. ¿Doce años? Sí, sí, sí. Hemos tenido el primer premio del Senior en Record Danza 2015. ¡Apa! Y después fuimos a Coloniadora en Santiago del Estero, fuimos a Puerto Tirol. ¿Faltan nombres o no? ¿Eh? ¿Faltan nombres para bailar? Sí, faltan nombres. Lamentablemente se nos fueron tres grandes hombres. Don Martín Cuatrín, Don Termo del Fabro y Don Orlando Bay. Y quedé yo como referencia, pero yo también no me digo baleado, pero no importa. Pero baleo por cuestiones etílicas. ¡Qué bien! Bueno, termina. La profesora de danza nuestra en primer momento fue una María Eva de Guillermina, después fue Marcos Romero y ahora en la actualidad tenemos a Daira Ramón. Daira Ramón. Sí, que la comuna nos apoya, te digo, la comuna nos apoya cuando salimos así, la otra vez nos llevó a Gallareta y ahora nos trajo acá todos los elementos y tengo la promesa de que nos lleve a bailar a Presidencia de la Plaza, donde yo tengo un colega de la facultad que quiere que vayamos a bailar. Muy bien, buena suerte. No, gracias a vos, Pepe. Y después vengo a probar los chipados. Cuando quiera, Pepe. Después vengo a probar los chipados, los chipados, los chipados, los chipados, los chipados, los chipados. Sentimiento. Sentimiento. Esa es la marca del chipado. Vení, vení, vení. Hele, vení, 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 vení. Luego Abelino, en la capilla de ahí que vemos, en la parte trasera y ahora le toca Jorge Cuarín, cuidar todo esto, gente que viene, está bien el fútbol después, bueno, ¿quién es el que va a hablar acá, de los dos? El de los ponis, contanos, ¿cómo es esto? No, sacamos fotos, amigo. ¿Sacan fotos? Sí. Es mejor que tener animales atados en vivo. Y estos los armé todo yo. Claro, viste que hay reclamos que los tienen atados a los animales, que lo hacen. ¿Ustedes eligieron? Sí, hay muchos que denuncian, pero bueno, lo tiene igual, se anda con un poli, de verdad, lo tiene bien cuidadito, que no lo cuida. Pero este está el reclamo. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes eligieron hacer esto? Sí. ¿Y esto lo hiciste vos? Todo, amigo. ¿Todo lo hiciste vos? Mirá qué lindo. Qué bueno, eh. Te ha llevado un buen tiempo, mirá esta. ¿Cómo te llamás? David, Ariel David. ¿De dónde lo hiciste? De Temperley. De Temperley. ¿Y te gusta todo esto? ¿Eh? ¿Te gusta todo esto? ¿Esto va para las calesitas también? Sí, me gusta, me gusta hacerlo todo. Y en la foto, laburo con esto, amigo. Qué bueno, ¿eh? Y sí, hay que rebuscársela. Hay que hacer algo, si no... Por supuesto. Está duro. En lugar de andar haciendo otras cosas, lo mejor es hacer un laburo con esto. Así que de Temperley, pero andás por acá, por esta zona. Sí, andás por acá, por todos lados. Ajá. Ahí se tolchá, colá, estoy yendo para mi casa despacito. Te vas yendo despacito para Temperley. Así que te vas a pasar por Reconquista. Todos esos lados. Andá a la Plaza Reconquista, que ya te están viendo en la tele. Y bueno, vamos y vamos y... La Plaza de la Neda, Reconquista, está cerquita acá. Bien, bien. Y decir que sos David y que tenés todo esto, que los chicos lo van a saber valorar. Qué lindo que están. Y vamos a sacar fotos. ¿Cuánto cuesta cada foto? Y hay de 400, 600. Depende del tamaño de la foto. Más grande, más chica. Voto más la foto y la imprimí todo. Sí. ¿Y en el mismo momento? En el mismo momento. Qué bueno, ¿eh? Bueno, los que van a venir esta tarde aquí a Sombrerito, que sepan que está David con los ponis a sacar de la foto. Pacheli, Pacheli. Sí, señor. Ahí viene alguien que nos quiere asustar a los hinchas de boca. Pero nosotros lo estamos esperando para el domingo que viene, mi amigo. Van a ir a la bombonera. este... ¿Qué? Vamos a ir a visitarlo. Va a ir a verlo mañana que juega en Chaco, en la cancha de Sarmiento, ¿no? No hay, no hay platito. No hay monedas. Sí, para cómo están revendiendo cara las entradas, ¿no? 20.000, 7.000. Es una raridad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero acá hay muchos hinchas arriba que quieren ir a ver el equipo Gallardo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿un palpito para mañana? Con 1 a 0 ya está. ¿1 a 0 ya está? Sí. ¿Le veniste aquí todos los años? Todos los años, sí. Varios años. Lindo lugar. ¿Comiste asado? Sí, estaba muy rico. ¿Tiene pierna lo asado? Sí, sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, ¿tu nombre es? Ramón Velázquez. Ramón Díaz. No, perdón, Ramón Velázquez. Pensé que era Ramón Díaz, con la camiseta. Vamos a buscar al hombre acá que está solo, comiendo. ¿Ya comiste todo? Ya. ¿De dónde sos? De Ocampo. ¿De Ocampo? Opa, ¿te viniste solo? Sí. ¿Eh? ¿Te agarraste el auto y dijiste me voy para allá? Sí, todos los años vengo. ¿Todos los años venís? Sí. ¿Qué tal el asado? No, yo no comí. Ah, te trajiste vos tu comida. Sí, cole, no te voy a comprar. Ah, claro. Bueno, ¿a disfrutar la tarde? Sí. ¿Tu nombre? Luisito. ¿De qué barrio Luis de Villacampo? Eh, Sarmiento. Bueno, que te busquen por ahí. Gracias, Luis. ¿De voto de Santa Rosa? Eh. ¿De voto de Santa Rosa? Sí, señor. Viene todos los años. Bueno, aquí estamos, eh, en el sombrerito. La cancha está lista, las redes ya están puestas. Enseguida viene el fútbol y la gente que busca la sombra. Ahí está el amigo de River. Ramón, Ramón, Ramón. Bueno. Santa Rosa de Lima, aquí en el sombrerito. Seguida empieza la pachanga, empiezan los chimpás y empieza el fútbol para terminar esta jornada. ¡Eso! Vuelvo los bailarines. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Para la gente de la prensa, salvamos. Debajo de la palmera, yo te esperaré, mi amor, para que pasemos juntos por la plaza, tú y yo. Debajo de la palmera, yo te esperaré, mi amor, para que pasemos juntos por la plaza, tú y yo. Y tomamos de la palmera, caminaremos los dos, por la plaza, que se con el sol. Y todos los de la mano, caminaremos los dos Por la vida de este río, está aquí el chico del sol Hoy en mi morida vamos a bailar Con los pequeñitos que se ruconó pical Hoy en mi morida vamos a bailar Todas las chicas que se están a bailar Hoy en mi morida vamos a bailar Con los pequeñitos que se ruconó pical Hoy en mi morida vamos a bailar Todas las chicas que se están a bailar ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Con mucha alegría, con mucha alegría! ¡Avodori! ¡Movez, mover! ¡Las carabas para el tupe! ¡Y lo hay! ¡Ii! ¡Sí! ¡Arriba, gracias! ¡Gonzonari! ¡Y toda la comisión! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Debajo de la palmera Yo te esperaré, mi amor Para que pasemos juntos Por la playa tú y yo ¡Debajo de la palmera Yo te esperaré, mi amor Para que pasemos juntos Por la playa tú y yo ¡Y lo amado de la mano Caminaremos los dos Por la liga de este río Un poco tropical Por la playa tú y yo Vamos a bailar Con todas las chicas Que se vieron a bailar Y seguimos escuchando a todos ustedes Continuamos, para el asador salvamos Un verano sé, venido de amor impaciente Porque sé que me ama como yo la amé Yo vi derramar sus lágrimas cuando se alejaba ese atardecer Como mi mano una vez, sin que se ni me gana, me miro y se fue Recuerdo la tarde fue triste, al ver cuando se marchaba Seguro yo estaba que ella En su corazón me llevaba Porque no la había que llame Llorar como llora el que daba Hoy vamos, seguimos, seguimos, seguimos Arriba, desvíete, ayúda Y ahí como dice, como dice Hoy se agarró tu freno, que es una chula Porque el disco, el suco, la brincada Porque el papá no va a ser un paluchín Y eso es la madrugada, no volverá Y eso es que me conoce, empezó a atacar Pero que quiere la chula Y lo que quiere que la bese Pero que quiere la chula Pero que quiere que la bese Que quiere, que quiere, que quiere que la bese Pero que quiere la chula Y ahí como dice, como dice Arriba no vas Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así, que pueden volver Pero ya no me escuchan en otro modo Que tiene que estar perdido, no sé qué hacer Cuando ella me besa, me confundo No tengo que hablar, no sé qué hacer Y lo que quiere la chula Pero que quiere que la bese Pero que quiere la chula Pero que quiere que la bese Que quiere, que quiere, que quiere, que la bese La guitarra como la mujer, si no la toca no suena A la guitarra tocale las piernas, como la mujer tocale las piernas La guitarra como la mujer, si no la toca no suena A la guitarra tocale las piernas, como la mujer tocale las piernas La guitarra tiene fe y gola y también tiene cadena La mujer tiene chitud y muchas cosas para bailar La guitarra tiene fe y gola y también tiene cadena La mujer tiene chitud y muchas cosas para bailar La guitarra tocale las piernas, como la mujer tocale las piernas A menos de sentirte cerca de mí A menos de besarte noche y día, es que mi amor solo existe para ti Tu fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencias y las reglas del amor Y como un tonto que roba con tus redes Tendidas con engaño y con traición Y como un tonto que roba con traición Y como un tonto que roba con tus redes Y como un tonto que roba con traición Y como un tonto que roba con traición Tu miras Algunas caricias que me hagan pensar Y yo soy el hombre de tu carnaval Amiga de la ternura, no te me vayas Parado en medio baile, me quieres dejar Con esta media samba de chula nomás Te pido me disculpes por besarte así Que viene la segunda, no me dejas llorar Adentro del corazón, tú no te vas ¿A qué viene el baile si no es a bailar? Porque solo nos a que haces de rogar ¿A qué viene el baile si no es a bailar? Porque solo nos a que haces de rogar Por empezar, comprenderás a mi corazón que se agite por ti O anuncia de quererte y hacerte feliz Amiga de la ternura, te doy las gracias Por tolerar y quedarte a bailar Entre segunditas que ya se nos va Mirar a la luna que contenta está Quédate mi negra a bailar otra más Fuerte los aplausos, ahí está Para Pedro, para Lidia En la ciudad de Reconquista Bueno, también conduce el señor que está filmando aquí El amigo Pepe Así que no se pierdan en la semana Se van a ver ustedes, la gente de Arroyo Cebal De acá del sombrerito mismo, de la zona O sea, del sombrerito hacia el sur Cubrimos todo esa parte con la doble media hora La cámara viajera de Pepe Que está filmando y lo está filmando todos ustedes Y está tomando desde temprano imágenes De la fiesta de Santa Rosa de Lima Así que, grande Pepe, grande, grande Saludos a la cámara, ahí hacemos un paneo Claro que sí Ah, del sombrerito para allá Lo podemos seguir por YouTube El canal de YouTube Así que, sigan el canal de YouTube Doble media hora El señor Edgardo Guarín lo carga, ¿no es cierto? Busquen Edgardo Guarín en YouTube Ahí se van a encontrar con la página Y van a poder disfrutar y ver La fiesta de Santa Rosa de Lima Por el celular, por esa aplicación ¿Estamos? Es así La gente del sombrerito para el norte Para el norte Porque el sombrerito para el sur Ven por la televisión, la pantalla chica Así que, doble media hora Al mediodía, ¿eh? Al mediodía Ahí está conducido el programa Del amigo Pepe Sánchez, ¿eh? Señores Vamos a seguir disfrutando Me dijeron que La dueña de Monito Es una tal Julia Puede ser Así que Está pago lo de él Así que vengan, acérquense Pidan la música que quieran Mientras le meten música Dale, dale Este es el ritmo De los égores del amor Lábado el ritmo para el sur La carta de tu brazo La carta que me habla de tu amor De un juguete que tengo en el ropero Y una carta que me habla de tu amor Dona la palabra A la carta que me habla de tu amor de tu 좋아요 Los dragones de amor Para mi amigo Rocio Que un beso de caracol Para que lindo vecina Ahí va Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provocan notancias En los mayabales Y aquellos sabanales Cuando te conocí Y recuerdo todo Que yo pensaba Que no lo estoy pintando Exacto como soy Los pintes Aquel árbol del patio Donde tú reclusas Cuando salienta el cielo Vivo aquí Venir A los mil paisajes sabaneros Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Venir Venir mi amor Corazón venido Venir Venir Hoy llega de ti Pero cuando llegue a la noche Como que ya es tarde Que ya amaneció Como que ya es tarde Que ya amaneció Un día caminando En tu tierra Madreja Un día Como que ya amaneció Cuando abierta La calera También es lo que sueñe Que me derro En tu tierra También es lo que Comienza Cuando tus cadenas Y hay cosas bellas Que no volverán Para que te dé Margarita Belén Sigue ahora Sí, 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 sí Alegría, alegría Vamos, vamos Con ese rindo Que está de moda Que está de moda Y es que es el baile De tu canazo ¡Bravo, bella! Nadie se puede Quedar cerca Y ahora Todo me dice Que sí ¡Bravo, bella! ¡Bravo, bella! ¡Bravo, bella! ¡Bravo, bella! Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Qué pasa con la producción acá? ¿Está demorada? ¿Qué pasa con la producción? Demasiado de manda y nos quedamos... Son muy ricos. Felicitaciones, son muy ricos. ¿Cómo no nos va a hacer propaganda de los comparten? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo andan? Saludos para la gente de Reconquita. ¿Todo de Reconquita? Sí. ¿De qué barrio? Barrio Asunción. ¿Asunción? Sí. ¿Y de allá se vinieron? ¿Qué? ¿De allá se vinieron? No, estamos de acá, pero tengo que ir a mi casa. ¡Ah! ¡Ah! La abuela acá, atrás. La abuela? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primero lo viste No, no, no No, no, no Ah, qué bien No, no Como que estarían moscas Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba Los zapatadores Que suenen los patos, que suenen los patos Que suenen los patos La gente verdadera Arriba, arriba, esa Para todos los ranchos presentes Y para toda la China, che, esa Para los amigos chachilleratos, che, si señoras, vamos Por los pavos de Santa Fe hoy recorren los caminos Por Caminante y Pelejino La fuerza taragocera está presente Trayendo toda su música Para toda esta linda gente Esa es sopa Ahí se está colgando la pista Tiempo de zapatúa Taco y será, taco y será, taco y será, taco y será, taco y será Esa Para los amigos chachilleratos, que suena, taco y será, 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 taco y será ¡Bienvenido, bienvenido! No importa que haga calor, queridos amigos Estamos de fiesta y que bailar, que bailar ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sanpateando, sanpateando! Para los muchachos de los chaquinitos también Para Vivo Solari, che, muchísimas gracias Por cumplir este humilde grupo Y para toda la comisión, por supuesto Con aprecio te dedico a vos, Yubetatán Porque das gusto en tu bailar A toda la barra del pago No sos fija para el trago Te gusta volcar al tinto Con Miguel Monzón, tu amigo Si habrás padeado en la zona En la estancia la quieren mora En la fiesta de Calderal Con la esperanza en el valente Por paisano Caldera Nadie te pudo igualar El sal Para Daniela Sosa, che Que dice el amigo Solari Que quiere cantar Que se acerque en el cerebro Para el amigo Maruño, che Que quiere La gente delantero y presente La fuerza para a vocera Sus amigos de ayer De donde siempre Contento de compartir Aquí en este hermoso lugar Tierra que nos va a nacer, por supuesto Arriba, 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 arriba Arriba Y vamos a continuar, vamos a continuar Estos que dicen Arriba, arriba, arriba Y si de día discutimos mi amor A la noche nos amamos Si me preguntan que por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Dile que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y que estoy loco por ti Y si un amigo te volviera a preguntar ¿Por qué fue el que tú me aceptaste? Dile que si tú no vives Que siempre me hago falta Y que dependes de mi amor Y si de día discutimos Es que nuestras diferencias se acaban estando Juntos en la cama Y si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando Juntos en la cama Claro que sí Claro que sí Nuestras diferencias se acaban en la cama Así que siguen las bailas Compadre ¡Epa! Arriba la familia González ¡Che! ¡Vamos! ¡Vamos! Para el amigo Chachi Y si una niña te volviera a preguntar ¿Por qué fue el que tú me aceptaste? Dile que si tú no vives Dile que si tú no vives Que siempre me hago falta Y que dependes de mi amor Y si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando Juntos en la cama Y si de día discutimos Y si de día discutimos En la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando Juntos en la cama ¡Epa! La gente de Raúl presente también ¡Vamos! ¡Mueva! 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 para el río sonar y se les va a bailar ¡Suscríbete al canal!